Bueno, es una decisión que han tomado los intendentes en conjunto con el gobernador por también recomendaciones y un estado de situación que ha definido el Ministerio de Salud de la provincia en el cual la ciudad de Paraná y Gran Paraná y la ciudad de Gualegoychú entre estas dos ciudades o regiones concentran el 76% de los casos viendo un incremento importante en los últimos días y de manera preventiva para que no colapse el sistema de salud se ha pedido incorporar estas ciudades al aislamiento social preventivo y obligatorio esto comprende, digamos, se denomina fase 3 y está encuadrado en el DNU que salió anoche a última hora es el DNU 714, bueno, comprende algunas restricciones no es comparable con la fase 1 porque lo más fácil por ahí para todos nosotros es comparar con aquella fase que iniciamos allá el 19 de marzo pero la verdad que es bastante distinta la actividad industrial está toda permitida los parques industriales están todos permitidos más allá de qué actividad sea allá en el 14 de marzo era depende de la actividad se permitía o no ahora la actividad industrial está permitida la agroalimentaria también toda la parte logística también y este decreto del 714 en su artículo número 15 faculta a los gobernadores a que en el marco de sus atribuciones y en trabajo en conjunto con los municipios hagan algunas excepciones de aquellas cuestiones que el DNU prohíbe por eso el gobernador de la provincia emitió el decreto 1376 en la mañana de hoy en el cual incorpora también algunas excepciones es decir, cuestiones que están prohibidas en el DNU el gobierno provincial en consonancia y trabajando de manera conjunta con los intendentes y de acuerdo a los informes de salud ha incorporado como excepciones estas son el comercio minorista la obra de construcción de carácter privado las profesiones liberales los colegios de profesionales y la caja forense la actividad bancaria y los oficios estas actividades están permitidas quedaría, digamos, restringidas las actividades de bares la gastronomía los gimnasios los clubes las reuniones sociales de hasta 10 personas en actividades en espacios públicos al aire libre las actividades de esparcimiento o el ejercicio de actividad física en espacios públicos esta medida, como te decía se toma en el marco de evitar una situación más angustiosa en el sistema de salud de estas dos ciudades Ministro, en su área a cargo en lo que refiere la palabra producción está el empresariado las grandes industrias ¿es más fácil o más difícil controlar justamente los protocolos de cuidados del COVID en las empresas más grandes o en las más chicas? ¿o es lo mismo? ¿cómo es la situación en estos cinco meses? ¿cómo se ha trabajado en ese sentido? Hoy en día en Washington hay una conciencia en toda la comunidad sobre todo cuando se va a trabajar en cuidarse y cuidar al otro porque además se está preservando la fuente de trabajo se está preservando la salud del trabajador el trabajador tiene que volver a su casa estar con su familia entonces tienen actitud muy responsable también los industriales los comerciantes tienen una actitud muy responsable como corresponde por ahí quizás en el inicio con las industrias más grandes que quizás tenían más asesoramiento implementaron más rápido los protocolos pero hoy en el universo de todas las actividades hay todos han establecido ya se han establecido los protocolos y estos han sido debidamente aprobados lamentablemente digamos la restricción de las actividades que yo entiendo el enojo de la gente y que no son medidas simpáticas pero bueno el gobernador y los intendentes en el marco de las responsabilidades que tienen tienen que tomar este tipo de medidas apuntan a restringir la circulación no es porque una actividad en un lugar o en otro sea más o menos riesgosa sino que más que nada a restringir la circulación en estas dos ciudades eso es lo que más se valora y no si hay cumplimiento o riesgo en el cumplimiento de los protocolos ministro el DNU presidencial habla de hasta el día 20 de septiembre el decreto del gobierno de la provincia habla hasta el día 13 esto tiene que ver con incluso una posible después tensión o una evaluación de los resultados de los primeros 14 días se va a ir haciendo una evaluación esto es una evaluación permanente ahora sobre todo entrando en esta nueva fase en estas dos ciudades se va a ir haciendo una evaluación y llegarán bueno esos días previos a ver si hace un seguimiento diario se hará una evaluación esos días previos antes del 13 y ahí con informes de las autoridades sanitarias y sobre todo por la decisión y la responsabilidad que tienen los intendentes en conjunto con el gobernador se tomarán las medidas que se entiendan oportunas ¿no? son temas muy sensibles como te decía entiendo la angustia que tiene gran parte de la sociedad quiero ser prudente hoy en estas próximas dos semanas nos toca lamentablemente esta nueva situación bueno esperemos transcurrirla lo más rápido posible para poder y que sean efectivas estas medidas para poder volver a la situación anterior a partir del 13 pero tendremos que ir viéndolo y ministro ¿qué evaluación hace usted de este proceso que llevamos desde marzo hasta aquí con adelantos con retrocesos con fases con aislamiento total con una cuarentena flexibilizada en función digo de los casos que tenemos de cómo ha sido lo que tenían previsto y lo que realmente porque una cosa es la previsión o el cálculo y lo que pasa después en lo fáctico ¿cuál es su evaluación? bueno era estamos en un escenario que era esperable quizás era esperable antes no 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 sobre esta sobre esta fecha ya agosto septiembre y a donde ya encuentra la gente con varios meses digamos de aislamiento de cuarentena como comúnmente lo definimos y esto hace también al cansancio y al agotamiento del ciudadano pero los números están dentro de la cantidad de casos dentro de de lo esperable se ha preparado y se ha fortalecido el sistema de salud y se está dando respuesta ahora está estas decisiones de avanzar o de retroceder estaban en el marco de las alternativas y así se ha hecho en distintas partes del mundo así se ha hecho en distintas provincias lo que lo complejiza un poco más y hay que por esto quizás nosotros tengamos que insistir en la comunicación y en la concentración es que pasó tanto tiempo desde que iniciamos allá del 19 de marzo que se inició la fase 1 que la gente entendió o percibió y es lógico que también lo vea así que a medida que se iban haciendo excepciones o liberando las actividades era una situación en la cual no se podía volver pero siempre se dijo que iba a haber retrocesos y avances en la medida en que sea necesario para preservar el sistema de salud y esto impacta obviamente impacta la actividad económica impacta la actividad comercial quizás la actividad que menos impacta en la actividad agroalimentaria en el sector primario pero después los sectores industriales depende del mercado que atienden si en el sector externo han seguido trabajando medianamente bien si en el mercado interno están un poco más complicados y obviamente el turismo y el transporte han sido las actividades más perjudicadas en el marco de la pandemia en este sentido obviamente lo urgente quizás y lo más cotidiano pasa por otro lado incluso del comercio más chico o lo que decíamos hoy gimnasio o transportes escolares que se ha dado en su momento el reclamo y demás pero en cuanto a las industrias grandes hoy veíamos el caso del frigorífico alberdi que bueno tuvo inconvenientes con los empleados por los casos y es un frigorífico por ejemplo tiene compromisos internacionales el COVID ha afectado justamente lo que es la actividad industrial de aquí hacia afuera en la exportación y demás no no hubo quizás allá cuando estábamos los meses desde abril o mayo cuando en los otros países en Europa y en Asia estaban con picos importantes y por los inconvenientes que tenían en esos países por la cantidad de casos generaban algún inconveniente en los funcionamientos de los puertos por la logística o la actividad económica estaba tan restringida que se dilataron algunos plazos se modificaron algunas condiciones cambió algo la logística pero no se perdieron digamos los contratos que estaban que estaban asumidos la expectativa de negocio que quizás en el sector externo sobre todo en el alimentario tenía una expectativa mayor bueno no se dio pero eso en base a expectativa pero esto se ha retomado en los últimos dos meses teniendo un muy buen nivel de demanda creciente sostenida de hecho la provincia cerró el primer semestre con un incremento del volumen exportable si no recuerdo mal creo que era el 15% en cuanto al volumen superior comparando con el primer semestre del año pasado en volumen y en facturación en dólares exportados en un 4% más el primer semestre aún con condiciones nacionales y en un contexto internacional muy muy complejo muy difícil ¿no? Ministro le hago la última más allá obviamente del consejo del comité de emergencia de los expertos de los infectólogos ustedes también son además de funcionarios son son personas ¿no? tienen sus vínculos familiares sus amistades ustedes ven también el humor social después de estos meses en cuanto a los reclamos ustedes ven redes sociales por ejemplo ¿no? ¿qué opina justamente del pensamiento general? Mirá Guayno yo tengo cuatro hijos que la más chica tiene 17 años Mayor tiene 26 por lo tanto tengo una relación muy muy intensa con ellos ¿no? y muy estrecha así que tengo tanta vida social como cualquier vecino tengo responsabilidades quizás importantes nada más pero eso no me saca del lugar de que soy un ciudadano más y percibo claro que percibo el mal humor social percibo el agotamiento de la gente percibo la frustración todo eso da lugar al enojo y al mal humor y bueno eso hace que nosotros como funcionarios públicos tengamos que tener más paciencia más empatía mayor capacidad de de comprensión más diálogo pero bueno tenemos una responsabilidad que nos tocó acá y ahora y en esta circunstancia no podemos renegar no podemos quejarnos una la gente espera respuestas de parte nuestra espera que tengamos esta empatía que tomamos que tomemos decisiones que permitan ir aliviando la situación y ojalá si lo podamos hacer hoy lamentablemente el sistema de salud por la cantidad de casos que hay nos pone una restricción momentánea en dos ciudades importantes de la provincia en dos regiones importantes estas decisiones uno no las toma felizmente y de manera alegre son decisiones que se toman en el marco de la ética y la responsabilidad que tenemos que tener en un trabajo en conjunto y en una mirada en conjunto entre el gobierno nacional provincial y los municipios ojalá podamos salir rápidamente de esta situación y volver también de a poco a restablecer una nueva normalidad como se habla para que para poder despertar nuevamente una expectativa de futuro de trabajo de previsibilidad los hogares las economías de los hogares entrerrianos se ha visto del mundo pero bueno nosotros somos interlocutores para nosotros entrerrianos se ha visto seriamente afectadas y toda esa incertidumbre y vulnerabilidad lleva a angustia a la familia y bueno esta es la realidad que nos toca y todo lo que podamos hacer para recomponer esto rápidamente ojalá lo podamos hacer no limita el tema de la salud pública de la pandemia totalmente si si lo que nos genera todo es la incertidumbre de cómo vamos a seguir con esta vida hasta que llegue la vacuna y esta convivencia con el virus que indefectiblemente al margen de la responsabilidad del Estado tiene que ver con una responsabilidad ciudadana de comportamientos porque efectivamente el virus está y es difícil combatirlo sin esa responsabilidad más allá de lo que tenga que hacer el Estado que es lo que tiene que hacer de reforzar el sistema de salud y establecer los controles claramente ministro ahora si esta es la última de verdad hay algunos mensajes que llegan a nuestro canal que tienen que ver con faltante de algunos productos en góndola por ejemplo el aceite tiene notificaciones de esa cuestión yerba también no pero trabajamos permanentemente con la dirección de defensa del consumidor con el director Pablo Luciano que se ha trabajado mucho en marco de la pandemia en el cumplimiento de las distintas resoluciones que hizo el ministerio de desarrollo productivo fijando precios máximos para garantizar el poder adquisitivo de la gente y que no haya en estos momentos porque siempre estos momentos de incertidumbre que no tiene por qué haber ningún tipo de incertidumbre en lo que es el abastecimiento sobre todo de los alimentos porque la cadena agroalimentaria y la logística nunca se interrumpieron es decir que cualquier movimiento especulativo de precios debe ser rápidamente denunciado ante la dirección de defensa consumidor y ya me pongo a ver creo que en breves minutos viene el director de defensa consumidor a una reunión conmigo le voy a trasladar esta inquietud que me pasan ustedes